Siento que los millennials y los centennials queremos todo digerido, rápido, ahorita, es que ve, ella vendió su empresa al año y medio, ok, sí, puede haber un caso de éxito por allá afuera que le pegó increíble al año y medio, está de huevos, a la mayoría se tardan mucho más tiempo, ¿no? Y en mi caso, hoy me está yendo increíble, pero porque lo llevo construyendo nueve años y medio, eso es lo que la gente no se acuerda. Yo pasé, creo, de una niñez y una adolescencia muy feliz a mis veintes, a una época súper obscura, porque yo tenía un montón de expectativas sobre lo que debía ser mi vida. Y creo que en el momento en el que yo tenía como esta, a mí me gusta definir las expectativas como la película dirigida, actuada y producida por ti, y claramente nada de eso que yo tenía en mi cabeza se cumplió, pero porque yo pensaba que felicidad estaba ligada al éxito y a la fama. Porque justamente lo que hablas es de capitalizar toda esa enseñanza que no lo hubieras tenido si no hubieras fracasado. No, y tiene una connotación súper negativa, el fracaso. Es como, fracasó, uh, perdedor. No, la mayoría de los emprendedores tienen un proyecto que fracasa, la mayoría. Y te pueden decir, esto no jaló, y te voy a decir qué aprendí. Y eso yo creo que es lo más admirable de una persona que emprende. Tienes que empezar a poner límites, decir que no. Empezar a hacer una lista de todas aquellas cosas que no te funcionan. Empezar a decir, bueno, qué es lo que yo quiero, realmente qué quiero yo. No lo que quiere mi mamá, no lo que quieren mis amigas, no lo que esperan, la sociedad de mí. Es empezar a hacerte fiel a ti. Sí, me he vuelto mucho más de poner mi raya en un montón de cosas porque, porque obviamente ha llegado el punto donde he dejado que me sobrepase la carga de trabajo y termino en burnouts y odiando todo y no durmiendo. Entonces, para mí el yo estar bien es lo más importante porque yo sé que si yo no estoy bien nada más alrededor va a estar. Gracias por ver el video.